¡Bienvenidos al Estadio Romano José Romo de la Capidad X-Pereña! ¡Bienvenidos al Estadio Romano José Romo de la Capidad X-Pereña! ¡Bienvenidos al Estadio Romano José Romo de la Capidad X-Pereña! ¡Bienvenidos al Estadio Romano José Romo de la Capidad X-Pereña! ¡Bienvenidos al Estadio Romano José Romo de la Capidad X-Pereña!